El abogado y exsecretario general de Coalición Canaria en Yaiza, Leonardo Rodríguez, de 42 años, se encuentra en buen estado y fuera de peligro en el hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde fue trasladado el sábado tras sufrir una parada cardíaca mientras jugaba al padel en el centro deportivo de Portocalero. Tras realizarse un cateterismo cardíaco, se ha podido comprobar que no hay ningún tipo de obstrucción ni de lección en el corazón. Ahora permanece en vigilancia médica en el Negrín para efectuarle los estudios pertinentes para averiguar las causas de ese inesperado colapso y evitar nuevos sustos. Leonardo Rodríguez sufría la parada cardíaca sobre las 6 de la tarde del viernes de la que salía después de que personal sanitario, que se encontraba casualmente allí, le realizase ejercicios de reanimación con la utilización de un defibrilador de un hotel cercano. Luego llegaría una ambulancia que lo trasladaría al hospital Dr. José Molinarosa, donde fue estabilizado y dado traslado al centro hospitalario de Las Palmas. Desde Lancelot Medios enviamos a la familia nuestros deseos de una pronta recuperación.